Música Hola que tal amigas y amigos Continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la carpeta pirograbada Les voy a mencionar los tonos que vamos a utilizar Los primeros tonos que les voy a mencionar no son metálicos Vamos a utilizar Blanco Café cocoa Si no tienen este tono no se preocupen pueden usar jacaranda marrón o bien tierra quemada Este tono es muy similar al marrón Verde brillante Si no tienen este verde no se preocupen pueden usar verde musgo Verde hoja Algún tono parecido no forzosamente tiene que ser el mismo verde Ahora les voy a mencionar los tonos metálicos Vamos a utilizar oro ámbar Este color es metálico es de esta marca vean Si no encuentran esta marca pueden usar también de la marca Politeca y unos metálicos muy bonitos Aquí si pueden emplear esa marca ya que las labores de pirograbado no se lavan Solamente se limpian por encima con un trapito húmedo Entonces pues no se despintan las pinturas Vamos a utilizar también este color es cobre También es createx y es metálico Si no tienen cobre pueden usar bronce o algún tono parecido También voy a usar amarillo limón También es metálico Si no tienen este tono pueden usar algún tono mate Ya sea amarillo limón, amarillo oro, amarillo cadmio, amarillo canario Algún tono no forzosamente tiene que ser metálico También voy a usar glitter cristal Si no tienen glitter cristal dejan sin glitter su labor Vamos a apoyarnos de un pincel número 6 o número 4 que sea lengua de gato Vamos a comenzar a trabajar con una de las hojas Como pueden ver yo ya realicé dos hojitas Vamos a utilizar el café cocoa De la misma forma que voy a trabajar esta hojita van a realizar todas las demás Vamos a comenzar a trabajar por la parte de en medio que no pirograbamos Ahí vamos a aplicar el café cocoa Y vamos a difuminar la pintura hacia este lado Hoy vamos a trabajar diferentes nuestras hojitas Pero verán que se van a ver hermosas Vean solamente vamos a aplicar de en medio Y no vamos a llegar hasta la orilla con el café cocoa Solamente lo vamos a difuminar muy bien Lavamos nuestro pincel Y ahora vamos a usar el tono bronce Donde pirograbamos Vamos a emplear el tono bronce Vamos a aplicar y llevar hacia adentro de la hojita Vean que bonito se ve Ahora con el mismo tono bronce Vamos a trabajar por la parte de en medio Donde pirograbamos Hacia este lado con el tono bronce Igual no vamos a llegar hasta la orilla con la pintura Solamente la vamos a difuminar muy bien Se ve muy bonito este tono rojo de terciopelo Si lo encuentran Verán que hermosa les va a lucir su labor Veo que muchas de ustedes están realizando sus labores Y las están vendiendo Estoy muy contenta porque veo que pues Los videos les son de utilidad Continúen echándole ganas Yo me siento muy orgullosa De todas y de todos ustedes Muy bien Ya realizamos esto Ahora Vamos a utilizar nuevamente el café cocoa Y de aquí De la orilla hacia adentro Vamos a aplicar café cocoa Vean Solamente deslizamos un poquito Se ve muy hermoso este tono de hoja Muy bien Vean que bonita se ve Ahora vamos a realizar De la misma forma van a realizar Todas las hojitas Ahora vamos a realizar Uno de los pétalos Vamos a trabajar con verde brillante De la misma forma también Que voy a elaborar este pétalo Van a elaborar todos los demás Ustedes allá en casita Van a trabajar con mucha calmita Recuerden Esta también es una flor Vamos a aplicar el verde brillante De aquí Hacia este lado Sin llegar por completo a la orilla Si ustedes les gustan Pueden dar dos manos A cada pétalo Y a cada hoja Yo solamente voy a aplicar Yo solamente voy a aplicar Una capa A cada hoja Y a cada pétalo Ahora ya que aplique el verde Vamos a utilizar Blanco El blanco Recuerden que es mate No tiene que ser Metálico forzosamente Igual también pueden trabajar Con pinturas mate De otras marcas Solamente que sean acrílicas Vamos a aplicar Vamos a aplicar aquí El blanco Aplicamos y deslizamos Hacia adentro De donde ya aplicamos El verde brillante Recuerden que vamos a seguir La forma que lleva Nuestro pétalo Vean que hermoso se ve Este pétalo Vamos a realizar uno más Igual vamos a trabajar Con verde brillante De aquí abajo Hacia arriba Como este pétalo Está detrás de este Aquí vamos a llevar El verde brillante Hasta arriba Igual aquí Este pétalo Está detrás de este Entonces también vamos a llevar Hasta arriba El verde brillante Este verde brillante Es muy similar Al verde musgo Vean como estiro La pintura Hasta arriba Con poquita pintura Que trabajen En el pirograbado La pintura Se extiende muy bien No necesitan Aplicar demasiado Lavamos nuestro pincel Y nuevamente Vamos a aplicar Blanco En el contorno Del pétalo Aplicamos Y deslizamos Hacia adentro Voy girando Mi labor Y voy deslizando Mi pintura Hacia adentro De la misma forma Vamos a realizar Todos los pétalos De la flor Ahora vamos a trabajar Con el centro De la flor Todo lo voy a pintar Con amarillo limón Pero esto va a ser Cuando ustedes Hayan finalizado Toda su labor Vamos a esperar A que seque Un poquito El amarillo limón De la misma forma Van a realizar Todos los pétalos Y todas las hojas El contorno De toda la carpeta Irá con oro ámbar Como ya realizamos Asteriscos La pintura Va a quedar Más marcada En el pirograbado Eso es lo que hace Que sobresalgan Las líneas Que ya pirograbamos Y vamos a marcar Muy bien En la orilla Donde pirograbamos Al finalizar Toda su labor Van a recortar La carpeta Alrededor Con unas tijeritas Que tengan filo Las labores De pirograbado No necesitan Sellador Ya que no se deshilachan De la misma forma Van a acabar Todo el contorno Aquí en el centro Solamente voy a dar Una mano más De amarillo limón Y al finalizar Con glitter Cristal Vamos a marcar Todo el contorno De los pétalos Yo aquí no lo aplico Porque todavía Me falta pintar Estos pétalos Pero al finalizar Le voy a aplicar Alrededor De cada uno De los pétalos En el centro Con una pizca De café Cocoa Vamos a dar Sombra En esta parte De aquí Y solamente Vamos a poncear Muy poquito Con una pizca De blanco Vamos a dar Luz En esta área Y de esta forma Vamos a avanzar Allá en casita Terminan Espero les guste Esta labor Si les gusta Recuerden No olviden Darle me gusta No olviden Suscribirse A mi canal Amigas y amigos Para que día a día Seamos más Si ustedes gustan Pueden compartir Mis videos Y añadirlos Sus favoritos Recuerden Que este diseño Se los comparto En mi página De Facebook Se llama Pintando con Connie Nos vemos Muy pronto Y que estén Muy bien Bye